Buenas amigos del canal, soy Animaque, para la gente que aún no me conozca Y bueno, hoy he hecho una jugada con Beikra, con un compañero Que me pareció bastante graciosa por el hecho de la reacción de mi compañero Y de mi reacción porque no me lo había esperado Bueno, aquí os dejo el vídeo y espero que lo disfrutéis ¡Me cago en tu padre! ¡Me cago en tu padre! ¡Lo que te he hecho!